a una competencia que es el desarrollo del pensamiento crítico de hecho una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes es que nos enfocamos mucho en el pensamiento crítico y sobre todo también en el concepto de visión global y en ese sentido el futuro está orientado a desarrollar la visión global entonces vamos a dar una miradita a como lo hemos hecho se hace más rápido desconectarlo se pone más listo veamos muy bien, entonces lo primero que yo quería partir con el logro del curso para nosotros básicamente el logro del curso es que al final los estudiantes puedan formular los principales efectos culturales y económicos de la globalización en el Perú a partir de, primero entender que es la globalización luego entender como es que la globalización impacta en la economía peruana y luego cuáles son los efectos tanto económicos como culturales entonces por ahí básicamente va el logro general del curso ¿cómo lo hemos organizado? antes este curso estaba dividido en cuatro unidades pero un poco los años nos han llevado a plantearlo en dos unidades ¿por qué en dos unidades? porque esta es una globalización dirigida a negocios hay dos en realidad globalizaciones una que es globalización para comunicaciones y otra para negocios y en negocios nos dimos cuenta que el interés está más enfocado en la economía entonces, si bien el curso se llama en globalización enfoque cultural y económico en el caso de H.265, que es negocios, está más enfocado en economía entonces, en la primera unidad básicamente lo que trabajamos es el concepto de globalización y a partir de una serie de autores a partir de una serie de autores que empezamos a leer y a discutir toda la primera unidad es ¿qué es la globalización? ¿qué no es la globalización? porque es un concepto polisémico entonces, hay varios autores que trabajamos aquí de hecho, acá ya se empieza a trabajar la competencia que es pensamiento crítico porque una cosa que caracteriza este curso es que no hay un consenso con respecto a este fenómeno hay autores que dicen que es una cosa hay autores que dicen que es otra y estos entran en contradicción y sobre esa base se establece un debate de hecho, el curso tiene un espíritu de debate constante a lo largo de las unidades desarrollado el concepto de globalización y sus diferentes enfoques ahí vamos viendo también cómo esto se manifiesta a nivel en los mercados internacionales y eso es la unidad número uno en la unidad número dos ya actualizamos esto en cómo es que esto impacta en el Perú a partir de la década de los 90 la apertura de los mercados el gobierno de Fujimori la liberalización de la economía cómo es que impacta en el Perú muy bien yo me voy a enfocar básicamente en qué actividades desarrollamos para conseguir el logro cuáles son cómo es que trabajamos los profesores para conseguir el logro y lo primero que me gustaría compartir es el tema de las clases presenciales entonces, cómo trabajamos las clases presenciales básicamente lo organizamos hay una estructura que tiene que ver con desafíos entonces, los primeros 15 minutos que son los de motivación llegamos a la clase planteamos un desafío y ellos tienen que resolver este desafío ¿cuánto tiempo les damos? 15 minutos hay un juego que se llama el juego de los 15 minutos yo con el temporizador del iPad marco 15 minutos en la pantalla como si fuera la película 24 empiezan 15, 14, 13 entonces, va corriendo el tiempo y los chicos tienen que resolver en 15 minutos si en 15 minutos no resuelven y no me dan un entregable pierden puntos en participación esto me ha ayudado mucho porque a veces hay gente que está chateando que está haciendo cualquier cosa y entonces sus compañeros les dicen oye, mira, si no terminamos en 15 minutos perdemos así que deja de chatear y ponte a trabajar y todas las clases comienzan siempre con un desafío luego del desafío hay una contextualización del profesor yo empiezo a contextualizar a partir de la lectura las ideas principales no lo resuelvo todo sino que cada clase se le asigna a un grupo que exponga el tema entonces, en la primera clase hacemos un sorteo en el cual a lo largo del ciclo por lo menos un grupo expone un tema en cada clase son 15 clases por lo menos normalmente tenemos como 10 grupos entonces cada clase hay un grupo que está exponiendo ¿por qué hacemos esto de la exposición? por esta idea que dice que la mejor manera de aprender es enseñar entonces cuando a los chicos los obligamos a que ellos enseñen de hecho tienen que saber de qué están hablando entonces se ven obligados a algo que parece que es increíble que es leer normalmente la gente es bien difícil que lea pero si tiene que exponer tiene que leer no le queda otra entonces un poco la dinámica presencial es básicamente de una experiencia de educación activa le damos tareas a ellos que tienen que resolver le damos la exposición pero eso no significa que el profesor esté ahí convidado de piedra sino que nosotros contextualizamos cuando a veces hay pequeños errores los corregimos cuando hay cosas que no han dicho lo ampliamos al finalizar cerramos con conclusiones y logramos que haya como un consenso con respecto a lo que se ha desarrollado de hecho y lo voy a explicar más adelante hemos agregado algunas tecnologías para recoger por ejemplo si ha habido una comprensión de la explicación de los temas por ejemplo trabajamos con Cajut le decimos a los chicos saquen sus celulares y respondan estas preguntas y hemos creado un cuestionario y ellos tienen que responder entonces ¿para qué nos sirve el Cajut? primero para la interactividad obviamente les encanta tener que responder pero luego hay una cosa que nos parece que es fenomenal que es que a veces hay alumnos que responden cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se vio en clase entonces nosotros les decimos a ver no vamos a investigar quién respondió esto pero debería haber quedado claro que por ahí no va la idea central alguien que recondió esto definitivamente estaba completamente desconectado a la exposición bueno veamos ahora las actividades para conseguir el logro en la parte virtual que es la segunda parte en la parte virtual nosotros les hemos dado una tarea que puede ser leer una lectura o puede ser buscar información pero ellos empiezan a trabajar con Google Doc entonces se crean documentos compartidos y son documentos colaborativos entonces hay un documento por todo el salón todo el salón puede estar escribiendo de manera comunitaria ¿por qué con Google Doc y no con Office 365? porque es como una herramienta que les es muy familiar ya que muchos de ellos tienen cuenta de Gmail es más familiar que tengan cuenta de Gmail a que tengan una cuenta de Microsoft o Hotmail pero ellos con la cuenta de la UPC con la cuenta de la UPC todos tienen 365 digamos que en términos de uso como nivel de usuario hay dos características que yo he detectado en los alumnos una utilizan mucho las redes sociales básicamente Facebook y dos es bien difícil que no tengan una cuenta de Gmail casi todos tienen cuenta de Gmail claro, no lo te digo porque vos porque siempre es bueno trabajar con un estándar para que los chicos puedan seguir avanzando en el caso del curso de Mundo Contemporáneo se utiliza el Office 365 para hacer documentos colaborativos y el Mundo Contemporáneo es es el previo a la globalización claro de hecho yo necesito Google en Gmail porque tiene toda la plataforma de Google entonces si tienes cuenta de Gmail tienes cuenta en YouTube a veces les mandamos a subir videos en YouTube ok eso no lo tiene en Google Drive tienes que cargar libros en Google Drive buena parte de nuestros materiales están en la nube en Google Drive por ahí lo utilizan y qué más y bueno de hecho podría ser el otro perfectamente pero es como en términos de porcentaje son es más familiarizado están más familiarizados con el Gmail y todos y Google que con el otro entonces en términos de tiempo es mucho más eficiente que migren al Gmail porque ya es como parte de su cotidianeidad a la hora que por ejemplo yo trabajo esto les digo a los muchachos a ver empecemos abren su teléfono y abren el Google Doc y muy pocos son los que no tienen y los que no tienen es que pueden sacarlo y de la próxima clase ya lo sacaron y ya están ahí interactuando bueno entonces por ejemplo crean un Google Doc empiezan a trabajar y por ejemplo pueden ser resúmenes de lectura pueden ser mapas mentales pueden ser informes que van haciendo y además como nosotros estamos compartidos nosotros podemos estar viendo sus sus trabajos esto es lo que esta es la parte de desarrollo de la clase presencial que es justo lo que había mencionado el juego de los 15 minutos y lo de Cajud.i que te permite votar y poder un poco recoger conclusiones ¿no? el juego en los 15 minutos es como lo han bautizado ustedes si en realidad yo lo que le puse ese nombre lo creé porque una de las cosas que me daba cuenta es que tenía que ponerles un tiempo para que hagan una actividad porque si les daba por ejemplo puse la información que no les daba un tiempo la gente se podía ir a baño ir a pasear y se tomaban mucho tiempo entonces era como que marcar un límite a veces son 15 a veces son 20 pero básicamente están bien cerrando y la otra cosa es que hay un hay un temporizador en este caso es una bomba que está marcando el tiempo entonces ellos son conscientes que tienen que resolver esto antes de que en este caso explote la boca porque es un elemento lúdico que le ponemos a la clase que también dicho sea de paso nos ayuda un poco a conectar a los alumnos cuando entramos en esta sorte de juego sin perder el rigor conectamos con ellos y pasados los 15 minutos ellos tienen que entregar algo tienen que entregar porque si ya saben si no le entregan exacto si no entregaron el papel o no lo publicaron en el Google Doc pierden el punto y qué bueno que les haya dicho nosotros les compartimos un Excel que está creado en Google en Google Docs qué pena que no los pueda mostrar y ahí está la lista de los alumnos y cada uno cada clase tiene un casillero en donde se le va poniendo un punto entonces hay como una conciencia de que clase que van clase que ganan un punto si es que trabajan y clase que si no van y no trabajan clase que pierden un punto entonces como que los obliga a que haya una dinámica en la clase siempre tratando de que sea una muy participativa y bueno entonces es un poco las actividades del desarrollo de la clase ejemplo de la clase presencial como por ejemplo si ahorita puedo mostrarles ya el diseño instruccional de lo que hemos estado trabajando pero me gustaría como resumir cómo trabajamos una clase presencial de hecho en la clase presencial en todas las clases siempre ponemos en la pizarra el logro y les explicamos cuál es el logro de la sesión entonces por ejemplo en este caso el logro de la sesión es que el estudiante analiza las características de las empresas retadoras en la economía global y sus buenas prácticas entonces por ejemplo es una clase concreta ¿qué actividades proponemos? ¿cómo lo trabajamos? planteamos un desafío por ejemplo puede ser un desafío es que este estudiante es un empresario que va a incursionar en el negocio de la ropa deportiva y qué haría a partir de lo desarrollado en la lectura con ese negocio de la ropa deportiva entonces en la lectura le hablan estar atentos a la brecha de costos no sé una serie de recomendaciones que él tiene que hacer y hay ejemplos de buenas prácticas entonces si ha leído la lectura él podría plantear que en su negocio de ropa deportiva puede aplicar tales y tales estrategias entonces entramos al tema sobre la base de una situación que él tiene que resolver y eso no lo hace solo lo trabaja en equipo entonces también acá los alumnos gestionan la información porque lo primero que dicen es ¿has leído? y bueno hay unos que no deciden si he leído a ver sacan sus cuadernos y ¿cómo lo resolveríamos? y decían ah mira yo me acuerdo que estos autores hablan de capacitar a las personas hablan de innovar con ingenio hablan de ubicar competición hablan de coger la multiplicidad podríamos hacer esto 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 y se ponen a trabajar y a desarrollar cosas ¿no? ese es un ejemplo de clase presencial ¿no? hay mucho de participación del alumno ¿no? entonces por ejemplo uno hay de hecho una motivación muy fuerte siempre estamos remarcando el logro tiene que ver con su carrera el logro tiene que ver con el desarrollo de la competencia del curso que es pensamiento crítico el logro tiene que ver con la esencia del curso que es visión global y eso está clarísimo en los alumnos cada vez que trabajamos una clase segundo los alumnos trabajan en equipo aprenden a trabajar en equipo entonces aprenden a gestionar la información a organizarse por ejemplo hay otro juego que no lo he puesto acá que se llama 15 minutos fuera del salón yo digo tienen que desaparecerse del salón ustedes si quieren se van a la cafetería pero en 15 minutos tienen que traerme respondida a una pregunta yo les pongo una pregunta y bueno les encanta por esta cuestión de salir fuera del salón y entonces todos se desaparecen pero lo interesante es que luego no es que se van a dormir sino que ellos saben que si regresan sin nada pierden entonces tú los ves que están ahí trabajando aunque sea al costado del salón pero están ahí oye ¿cómo resolvemos esto? ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos acá? y luego cuando regresan a mí me permite consolidar la memoria del corto plazo a la memoria a largo plazo porque ahí cuando ellos regresan es cuando recién empezamos a decir a ver ¿por qué hiciste esto? ¿cuál fue tu resonamiento? ¿qué es lo que dice el autor? ¿cómo lo aplicaste? y entonces es como que entran en un engranaje y ya ganaste para empezar ya ganaste su atención si hay ganaste de atención concentración ya es mucho más fácil para mí ir trabajando los temas ¿no? de hecho yo también hago una labor que es introducir en el tema contextualizarlo en algunos en algunas clases y están en el diseño instruccional trabajamos con videos siempre ponemos los videos que complementan las lecturas casi todas nuestras clases siempre hay videos los profesores de globalización nos tomamos bastante tiempo en seleccionar videos todo el tiempo estamos viendo documentales documentales o videos que puedan servir para complementar lo que dicen las lecturas ¿no? y luego los alumnos proponen soluciones trabajan corporativamente y luego hay dos cosas más para cerrar unos que sale un grupo a exponer sale el grupo a exponer eso ahí por ejemplo me hago cuenta que es una maravilla porque cuando tú le pasas la pelota a un jugador y no centralizas toda la jugada el mismo salón lo agradece entonces cuando ya el profesor no es el único protagonista que está en el centro del aula y le das más bien la pelota al alumno si es un alumno que ha hecho su tarea le prestan atención si es un alumno que no ha hecho su tarea de hecho mi misión es decirle oye así no es tú has entendido mal esta parte la explico mejor pero ya ahí yo entro para reemplazar al alumno que no está funcionando bien pero cuando el alumno no ha hecho su tarea es una maravilla porque el hecho de que salga el alumno a exponer ya implica como un respiro para ellos en cuanto a su atención dado que es un nuevo elemento hay una novedad y por lo tanto les contribuye a que tengan más atención como son grupos de 5 se van intercalando los expositores y entonces hay como mayor frescura y rotación de voces de hecho una de las cosas que yo les pido también a la hora de exponer es nunca quiero que los 5 estén parados con tristeza en el escenario porque a veces se paran y están así y le digo por favor no quiero verlos así tristes por favor siéntense tiene que haber una persona adelante y alguien que maneja el powerpoint y luego como si fueran corredores de postas se van pasando la posta y también hago mucho en esta parte de exposición y curso no tiene que ver con exponer pero me parece que esto es clave para los efectos del logro que es que los alumnos tienen que llegar a sus compañeros es decir tienen que emocionarlos tienen que ponerles ejemplos tienen que decirlos con sus propias palabras porque hay alumnos que a veces memorizan palabra por palabra y cuando tú le dices a ver te digo de qué se trata esto no se lo sé entonces siempre remarco y remarco no quiero que repitas como una grabadora o un loro dime con tus propias palabras con ejemplos concretos de tu realidad de hecho cuando hay alumnos que lo hacen genial porque incluso como utilizan referencias de acuerdo a su edad conectan son mejor con el público y bueno al final yo cierro con las conclusiones todas las clases todas absolutamente todas está apuntada en la parte de acá así como en la primera parte pongo el logro del curso en la parte de acá yo pongo la agenda en la agenda les digo que los estudiantes son ansiosos y que por lo tanto voy a poner detalladamente cómo se va a resolver la clase con una suerte de guión de tal manera que si alguien se va de la clase sabe en qué parte se quedó o si alguien quiere irse sabe cuánto falta de la clase y siempre al final está conclusiones entonces las conclusiones yo las hago con ellos yo a veces hablo demasiado entonces yo les digo por favor no permitan que hable demasiado hablen ustedes y entonces las conclusiones me ayudan a no hablar porque yo marco números del 1 al 5 y empiezo a hablar conclusión fila 1 ¿cuál es tu conclusión? pásale un chico fila 2 ¿cuál es tu conclusión? pásale otro chico hasta las 5 filas voluntarios alguien que quiera los hago competir imaginariamente les digo bien sus compañeros de la clase de lunes me dieron 7 conclusiones entonces pueden que ser 8 no pueden hacer 7 y hay uno por ahí que tiene espíritu competitivo ya a ver yo tengo una conclusión y entonces finalmente salen las 8 conclusiones otra cosa más para cerrar esto es que me he dado cuenta que hay muchos estudiantes que no toman apuntes entonces remato un montón les digo miren muchachos esto es gestión de la información tomen apuntes porque al final a la hora que ustedes estudien si ni siquiera ni siquiera han apuntado menos van a entender la lectura entonces los obligo a sacar el papel de tomar notas ya sea en su iPad en su computadora o en su blog de notas las ideas centrales muy bien ejemplo de clase virtual ¿cómo se desarrolla una clase virtual? bueno normalmente en todas las clases hay lecturas porque este es un curso que en realidad debería llamarse comprensión lectora porque es clase lectura clase lectura clase lectura pero en esta clase virtual la lectura se traduce por ejemplo en la participación que ellos pueden llevar a cabo en un foro o puede traducirse en un cuestionario en línea que ellos van a responder o puede traducirse en la elaboración de un mapa mental o puede traducirse en la escritura de un ensayo esto normalmente lo trabajan en equipo ¿no? siempre estamos trabajando en la parte de las clases virtuales en equipo ¿no? muy raro que sea individual por efectos a veces también prácticos porque son 40 alumnos multiplicados por 6 secciones son 240 hacerle feedback a 240 es mucho más difícil y todas las actividades online entonces las hacen independientemente de cual sea la tarea las hacen en Google Docs no necesariamente por ejemplo pueden hacer en Google Docs o por ejemplo en algunos casos pueden hacer cuestionarios del aula virtual o en algunos casos pueden hacer Mindoku por ejemplo que es para mapas mentales o en algunos casos pueden hacer por ejemplo investigación en YouTube por ejemplo hay una tarea en la cual ellos tienen que buscar en YouTube entrevistas a empresarios peruanos que se hayan internacionalizado y a veces hay gente que cuelga programas como programas de Canal N de Bruno Yufra sobre economía negocios y entonces ellos buscan en estos canales una entrevista no sea Renzo Costa que sea internacionalizado en el mercado chileno su misión es ver el video en YouTube y hacer un ensayo o un informe o incluso hay un programa que estamos explorando con IBE que es ven el video en YouTube y luego van respondiendo preguntas hay un programita que te permite intercalar video, preguntas video, preguntas con lo cual garantiza que no es que el video lo ven en un estado digamos de desatención sino que están atentos a lo que está diciendo la persona en la entrevista ¿cómo se llama esa aplicación? ¿cómo se llama? lo tengo ahí te lo puedo pasar por correo no, de hecho no me acuerdo los nombres creo que tú tomas un video de YouTube y le agregas preguntas para que vayan saliendo durante el video exacto la propuesta tanto para las lecturas como para los videos mayores a 10 minutos es colocar hitos hitos puntos de reflexión para que tanto la lectura como el video sea más fluido y sea acompañado para el alumno porque lo que indicaban tanto Daniel como Jorge del otro curso de globalización es que a los alumnos me costaba mucho leer y también realizar el video completo entonces si ven un video y que les van apareciendo preguntas por lo menos les van para que sean mucho más guiados exactamente marcando hitos de avance exactamente exactamente por el mío lo he bajado lo busco con calma y los trabajos que los trabajos si todo lo que entregan lo entregan en el aula virtual en el aula virtual el google drive es un auxiliar digamos exactamente de ayuda pero el oficial es el aula virtual exactamente descargan el trabajo o la historiografía lo que fuera la envían a la aula virtual de hecho todo es en la aula virtual yo antes trabajaba en grupos de facebook pero ahora con el blender me estoy pasando todo a la aula virtual no es un cambio que estoy haciendo bueno rúbrica de evaluación también esta parte es clave el alumno está informado en todo momento cuáles son las actividades que debe realizar entonces por ejemplo en el diseño instruccional que les voy a mostrar está clarísimo qué es lo que tiene que hacer cuáles son los pasos que tiene que llevar cómo lo tiene que presentar cuándo lo tiene que entregar todo eso está informado para el alumno y no hay posibilidad de que el alumno no sepa qué es lo que tiene que hacer porque eso está detallado en el diseño instruccional y luego también está detallado cómo es que se le va a calificar a partir de una rúbrica entonces por ejemplo utilizó dos fuentes tantos puntos utilizó más de dos fuentes tantos puntos realizó no sé un ensayo en el cual incorporó tres ideas del autor tantos puntos y todo está definido a partir de una rúbrica que está publicada también en el aula virtual y con tres categorías logrado en proceso y en inicio que es un poco la rúbrica y luego retroalimentación esta es la última parte de esta presentación antes de ver la edición instruccional de hecho este es un curso en el cual constantemente estamos retroalimentando hay retroalimentación al finalizar la clase presencial hay retroalimentación después de los trabajos virtuales constantemente el alumno sabe cómo está trabajando porque hay comentarios en el foro hay comentarios al finalizar la clase o hay también un filtro en los trabajos que ellos presentan que el profesor realiza entonces básicamente así es como hemos encarado el tema de la organización de la organización bueno y luego está el diseño instruccional que lo puedo pero yo creo que no lo presentamos ahora entonces después lo podemos revisar con Marisabel no porque lo has explicado lo has explicado muy bien esta clave de metodología que es lo que quieres conseguir con el curso no sé si ustedes tienen algún comentario yo quisiera preguntarte cómo tu curso el curso en versión blended ¿qué tiene de especial frente al curso anterior? bueno de hecho varias cosas por ejemplo una nos estamos pasando todo a la habla virtual antes yo trabajaba por ejemplo en Facebook dos hay una digamos este hay tareas que ahora están digamos mejor definidas con respecto a actividades que tienen que hacer los alumnos fuera de clases que antes normalmente nosotros decíamos antes mira tienes que leer la lectura y nos vemos en la próxima clase ahora ellos tienen que hacer una determinada tarea y no leían y no leían para la próxima clase o si leían bueno algunos leían otros no leían pero en este caso ya todos sobre la base de evidencia entonces me traen un mapa mental me traen un ensayo me traen un artículo y ya son evidencias de cosas que hacen otra cosa también creo que es un cambio interesante es que como estamos digamos planificando las clases de una manera muy detallada entonces también es muy detallada las instrucciones qué es lo que tienen que hacer cuándo lo tienen que hacer dónde lo tienen que hacer dónde lo tienen que publicar cuáles son los puntajes está muy detallado tanto en el presencial como en el virtual en esa parte es la parte claro en términos de la carga de trabajo para el alumno y para el docente crees que ahora crees que ahora va a ser mucho mayor sí definitivamente porque ahora de hecho tener que lidiar con el feedback de los alumnos implica también sentarse revisar revisar las tareas normalmente está programado una hora pero la práctica nos dirá cuánto nos va a tomar eso en teoría supuestamente es una hora de repente es más de una hora no lo sabemos lo que queremos hacer un poco ahí es balancear las actividades que tienen bueno feedback puedes tener el trabajo grupal los va a ayudar un montón pero si es cuestión de calificar de repente trabajando también por unidades y no quedarse tanto porque es una hora una hora online una hora online dos presenciales una online exactamente si no no debería haber la calificación para las actividades online ¿cómo se va a hacer? si ahí están definidas por ejemplo en la en la rúbrica de las de las notas hay cada actividad tiene un puntaje por ejemplo al igual que la actividad presencial que ellos hacen en clase que tiene un punto igual la actividad que ellos presentan también tiene un puntaje y van ganando y se va poniendo en la baja Excel ¿cómo han ido ganando? exactamente si nos mostraste el sistema de evaluación o no si, si, si así de hecho es casi como bien danificado en el sentido incluso hasta la evaluación porque como se les comparte la información ellos saben cómo van yendo clase a clase cómo van yendo tienen como un mapeo de cómo les está yendo ya perfecto bien muy gracias 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 Gracias.